En el tema deportivo, ya les comenté que el partido frente al español va a ser un partido de mucha presión porque el Barcelona necesita los tres puntos. Ya estoy escuchando por ahí a los que, bueno, hay que ganar, pero si no se gana nos centramos en clasificarnos en la Champions. Perdonen, perdonen, hay que ganar para que en la Liga no nos descolguemos más, sí o sí, y habrá que ganar en la Champions porque económicamente al Barcelona le interesa pasar la fase de grupos. No por si en la Liga ya no podemos hacer nada y en la Champions pues tenemos que, bueno, superar la fase de grupos por el que dirán. No, vamos a decir las cosas bien. En la Liga hay que ganar porque no podemos estar a 11 puntos en estos momentos, no podemos estar a 11 puntos de la Real Sociedad y no podemos hacer el ridículo en Champions como estamos haciéndolo en los últimos años y no pasar la fase de grupos sería un ridículo mayúsculo. Digan lo que digan algunos por las redes sociales o por donde les dé la gana. Está claro, ¿no? Esto está claro. Y vamos a dejarnos ya de decir lo que nos interesa cuando nos interesa. No, el Barça tiene que ganar hasta en las chapas. En una partida de chapas el Barça tiene que ganar. ¿Por qué es el Barça? Y de eso se tiene que encargar Xavi Hernández, en el cual creo y me encomiendo y nos encomendamos para que el juego de alguna manera con lo que tiene, porque no se le puede pedir pedas al Olmo, haga algo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora sobre el termo de juego del equipo. Y aparte de todo esto, pues se consigan victorias, que eso sí que es lo que importa. El Madrid lleva muchos años que no juega nada, pero gana títulos, gana partidos y no juega nada. El Barça este año va a hacer lo que pueda Xavi. Si no se puede jugar con unas excelencias rayando a la altura de lo que todos tenemos en la cabeza y lo que hemos visto en los últimos tiempos, hay que ganar los partidos. Ya llegará el buen juego. Bueno, seamos prácticos, seamos prácticos. Primero ganar y luego ya progresivamente buen juego. Evidentemente el que juega bien tiene más opciones de ganar que el que no lo hace. Pero Xavi tiene que utilizar las piezas que tiene en estos momentos en la plantilla, débil plantilla por cierto, para competir y sacarle el mayor rendimiento y conseguir esas victorias que dejen al equipo con una sensación de que si no podemos ganar títulos por lo que tenemos, de acuerdo, pero por lo menos que estemos ahí, que vuelva a ser el Barcelona que ilusione de cara a las próximas temporadas con los refuerzos que esperamos que el señor Laporta nos traiga cuando todavía, y ya estamos terminando el año, nos traigan los sponsors que iba a traer. Sí, sí, ya sé que van diciendo por ahí que se va a firmar, que tienen, que no sé qué, pero de momento res de res, no hay nada de nada. Y esto es lo que me preocupa y le preocupa a mucha gente que me preguntan a mí que qué pasa con los sponsors, como si yo tuviera que ver con los sponsors. Oiga, cuando ganó las elecciones, él mismo dijo que venía con ganas de cambiarlo todo, que no lo hizo con el tema de Koeman, con ganas de contar con Messi, que no lo hizo tampoco, y dijo que venía con la posibilidad de traer sponsor y gente que pudiera invertir en el Barcelona. De momento solo tenemos créditos firmados y dinero que hay que devolver. Sí, con un poquito de interés, sí, muy poquito interés, como dice él, pero hay que devolverlo. Y por muy poquito interés que sea, los años que habrá que devolverlo, ya no esto, sino si al final el referéndum se lleva hacia adelante y se aprueba los 1.500 más el poquito también interés que nos puedan poner. Tengan en cuenta que Golden Sachs es una empresa que nos busca inversores, y a esos inversores habrá que devolverles el dinero, que no les cuenten historias ni milongas para no dormir. ¿Vale? Entonces, vamos a aclarar las cosas bien desde el principio, o por lo menos intentarlo. Y en el tema deportivo, Xavi hará todo lo que pueda. Tiene algunas altas, Piqué, Eric García, el bueno de Nico, que es para mí imprescindible, para mí ya es titular en el Barcelona. Y, bueno, va a estar Gabi, Pedri no va a poder estar, parece ser. Pero, aunque no tengamos jugadores en ataque, habrá que idear algo para que, frente al español, se pueda dar una imagen que, por lo menos cuando salgas del campo, digas, esto ya empieza a tomar otro cariz, otro color. Y le va a costar a Xavi. Y tengan paciencia con Xavi. Xavi es un tipo que sabe lo que quiere. Le podrá salir bien o le podrá salir mal, pero sabe lo que quiere. Y a mí, un tío que sabe lo que quiere y que lo pone en práctica, chapó. Koeman, por mucho que algunos lo hidrolatraran y no sé qué y no sé cuánto y no sé quinto, Koeman no sabía ni dónde estaba. Y eso me lo ha dicho gente muy cercana a él. Había momentos que no sabía ni lo que hacía ni dónde estaba. Por la razón que sea, ya entró con mal pie con lo de Luis Suárez. Pero bueno, deseemos darle toda la suerte a Koeman. Y ahora centrémonos en el señor Xavi Hernández, en el cual sí que confío. Y pase lo que pase, en las próximas jornadas se consigan buenos resultados, no se consigan. Confío en él para que le dejen trabajar y en unos años revertir esta situación. Y evidentemente, vuelvo a repetir, con sponsor y dinero, con tanto y sonante, fichar jugadores que a los jóvenes los puedan enriquecer y hacer cada día mucho mejores y más grandes dentro del equipo.